Hey que hay amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video y este es cerca de los mejores repositorios para Cydia tengo dos dispositivos, este iPad mini 1 que está en la 9.3.5 y este iPhone 5 que está en la 10.3.3 si mal no recuerdo en estos casos estos jailbreak son semi tetere o sea que si yo apago el dispositivo si se me descarga tengo que volver a hacer el procedimiento en el iPhone es con esta aplicación a ver si enfoca esta de aquí se llama Elix, la pueden googlear en esta en la 9.3 es con esta que se llama Phoenix estos se hacen a través de Cydia Impactor desde una laptop, desde una computadora y pues es lo que hay no hay todavía jailbreak un tetere de hecho no sé si vayan a existir ya ya que el jailbreak a mi parecer cada día cae más ya no es como en la época del iPhone 4, 4S del 3G, 3GS que los jailbreaks eran más a mi parecer eran más chidos o se les daba más soporte por lo menos de parte de la comunidad y las mejores repos que hay ahorita vamos a abrirlos vamos a ir a fuentes yo en esta en el iPad que están en el 9.3.5 vamos a ver que enfoque ahí está las que más les recomiendo es la de Hack Your iPhone no se preocupen por los links se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes no batallen en esta me gusta porque por ejemplo vamos a Twix igual si quieren que les haga el video de como se hace el jailbreak la compu o si quieren que les muestre los después los los Twix y las aplicaciones que yo tengo mis dispositivos pueden dejarlo en la en la caja de comentarios bueno en este en Hack Your iPhone me gusta esto que te da la te da los los mejores Twix por así decirlos para tu versión vamos a ver acá el iPhone vamos a Hack Your iPhone a Twix bueno también están las aplicaciones son como lo que más compatible para tu dispositivo aquí también está dice versiones a ver si se alcanza a ver versiones de iOS 10 compatibles de Twix y Apps acá ya se abrió este aquí podemos ver todos estos supuestamente son compatibles con nuestro dispositivo vamos a dejar que cargue todos estos aquí hay Twix que están craqueados obviamente aquí está el AppSync el Barrel el Barrel es este efecto que cuando le cambias las páginas tienen diferentes efectos vamos a ver que enfoque porque está batallando un poco la cámara bueno esta es la de Hack Your iPhone hay otras esta casi no tengo creo que de hecho es la que es la única que tengo pero en el iPhone si tengo muchas más fuentes vamos a pasarnos acá mejor aquí tengo esta de Bite Your Apple este que también yo noto que ya casi tienen las mismas Twix no es mucha la diferencia está esta de HODL Repository esta de RKO igual se las dejo en la descripción del video para que ustedes las chequen las que yo más recomiendo hoy en el 2018 que hay más he visto más pero no sé he tenido diferentes problemas con algunas esta de Avalon Studios creo que también tiene cosillas interesantes pero la más más surtida es la de Hack Your Rifle bueno pues les dejo los links las urls en la descripción del video para que ustedes las pongan en su jailbreak y eso es todo